No me da tiempo ¡Noooooo! ¡Lo tenía! ¡Lo había calculado! ¡15 Fremuffs! Bueno, gente, vamos a poner a jugar Me he hecho una partida de 10 minutos, creo que es lo más didáctico que puede haber, es que me quiero que aprendáis, la verdad. Vale, vamos a jugar C5 Vamos a empezar jugando una siciliana Nos juegan C3, variante a la PIM, yo juego de 5 No os preocupéis, un día lo dejaremos entero para jugar con vosotros Caballo F6, esta es mi teoría Alfil FG4, empiezo a presionar y presiono en D4, y aquí siempre hago F6, ¿vale? Si hacemos caballo F6 existe una celada con C4 de 5, porque yo esto lo juego con blanca Vale, caballo C4 Caballo F6, ya la idea es D4, C4 no es muy fuerte por dama D8, no pasa nada Y aquí nos están amenazando a comernos ese peón, ¿vale? Si nos amenazan con menos ese peón, pues hay que capturar Esto sigue siendo teoría, ¿vale? Vale, nos comen con aquí Con peón, aquí hay muchas opciones Existe alfil B4 y existe alfil E7 A mí me gusta un poquito más alfil E7 Lo primero que hay que pensar es ¿Vale? ¿Qué ha cambiado en la posición ya? Porque algo ha cambiado Si hay un cambio estructural, se piensa que ha cambiado Aquí nos vamos a enrocar, porque no hay ningún problema a la vista Acabamos de llegar a un peón aislado, ¿vale? ¿Cómo jugamos contra peón aislado? Eh, ¿qué peón? ¿Cómo se juega contra un peón aislado? Lo primero Presionándolo Presionándolo no Evitando que avance Normalmente Ojo Plantando un peón Algo en D5 ¿Vale? De hecho, contra esta línea yo tengo aquí un dama A5 ¿Por qué? Porque normalmente me hacen B4 Y esto tengo comprobado que es malo Muy buenas lucaritas Nada, de hecho es que todo esto es teoría ¿Vale? Al menos mi teoría ¿Qué horario suele estar de directo? Normalmente hago directo Eh... A las 7 de la tarde 6 de la tarde Hora española ¿Vale? Menos lunes y miércoles Que lo suelo hacer Eh... A las 8 y media de la tarde De la noche casi ¿Vale? Si no eres de España Exclamación horaria Y te pones la conversión Vale Ahora hay que pensar en todo momento Cómo vamos a ir presionando este peón Para que no avance Y siempre tenemos que ser conscientes De que hay veces Que podemos comer nuestro peón ¿Vale? Pero Como no tengo ningún plan claro Voy a hacer torre C8 Que saco una pieza ¿Vale? Exacto Normalmente se juega mejor Controlando en la casilla No hace el alfil H3 No pasa nada Retiramos el alfil De hecho aquí hay una forma precisa de jugar Que es con G4 Alfil G6 Caballo E5 No lo suelen hacer Vamos a ver cómo nos juega No va a jugar el caballo E5 Demasiado pronto Porque si no Calculo mal Fijaros Alfil por E2 Si caballo por C6 Torre por C6 Y hemos simplificado dos piezas Y siempre lo sabemos ¿No? Contra peón aislado hay que jugar Simplificando Porque en los finales vamos a estar mejor Porque este peón lo que le otorga Son casilla y espacio Justo dos cosas Que en los finales No es lo más recomendado Y en los finales Ese peón va a ser una debilidad Por lo tanto Todas las simplificaciones Que hay en el tablero Nos van a convenir Casi siempre Si estamos cambiando nuestra mejor pieza Por una Por un caballo pocho Allena 2 Pues no Pero casi siempre sí Vamos a ver cómo nos juega Caballo por C6 Bueno, primero había que calcular Alfil por C6 Cuidado Caballo por D8 Torre por Torre por mínimo Y acabo de simplificar todo Sabiendo que tiene un peón aislado Así que nos conviene esa simplificación Pero es que me da la sensación De que puedo tener incluso algo más Tengo algo más Fijaros Ah, no lo tengo tan claro Fijaros Alfil por D1 Caballo por D8 Quería hacer alfil F3 Vamos a ser muy pillos, gente Vamos a hacer Alfil por D1 Caballo por D8 Alfil E2 ¿Para qué? Para que después de caballo por Este caballo Deje de defender el punto D5 Cambiemos más piezas todavía Pero el caballo se quede lo peor posible Y si me quiere cambiar torre Que me cambie torre No tengo ningún problema Claro, pero alfil E2 No tiene caballo por O algo así Alfil por Caballo por F1 Y saco la pieza No la tiene Caballo por F7 Alfil por No la tiene Vale, hacemos alfil E2 Si caballo por B7 Alfil por Y fijaros Nuestro plan principal Que es simplificar Y llegar a un final Lo estamos consiguiendo Simplificamos todo No tenemos ningún problema Normalmente las torres son buenas ¿Vale? Porque no es tan fácil Presionar un peón aislado Cuando no tienes torres ¿Vale? Pero en este caso Es que creo que no puedo evitar El cambio Así que nos vamos a meter En el final Pero ya os digo yo Que estamos mejor En este final Seguro Ahora Vamos a utilizar esta casilla Para nuestro caballo Nuestro plan va a ser Llevar el rey al centro Que para eso estamos jugando Contra un peón aislado Realmente jugar contra un peón aislado Si tenéis clara la idea Es bastante Bastante sencillo de jugar Tenéis que tener muy claro Que tenéis que evitar Que ese peón sea útil ¿Vale? Tenéis que evitar Que de repente Tenga casillas impresionantes Y tenéis que simplificar Todo el rato Y se gana Vale Aquí fijaros Que aquí hay dos puntitos Y aquí hay un alfil Así que la jugada A5 es molesta Peón por Alfil por Caballo B3 Por ejemplo Y alfil B4 Y ahí creo que Estoy medio ganando Porque claro Ya se quedaría Una pieza defendiendo a 4 Y otra pieza defendiendo a 5 Vamos a meter a 5 Jugada muy típica Contra estos esquemitas No lo tengo muy claro Ahora que lo pienso Porque tiene caballo de 3 Pero es que Contra caballo de 3 Mi alfil controla Todo el caballo ¿Vale? Por eso me da un poco igual Voy a hacer alfil B4 No hay ningún problema Si caballo de 5 Alfil por Si estoy dejando Mi rey lejos de la acción Ahí no te digo Bueno Ahora lo llevo Lo bueno es que creo Que no puede entrar ¿Vale? Alfil contra caballo Es mejor mi caballo ¿Por qué? Porque tiene debilidades Y el caballo Es la mejor pieza Que ataca debilidades De todo el tablero De todo el ajedrez Rey C4 Alfil E6 Con rey B5 No entra de ninguna forma Ah, no tengo ni que hacer Alfil acá Puedo hacer rey de 7 Ahora que lo pienso No, voy a hacer rey de 7 En cuanto me haga caballo C5 Alfil por No tengo ningún problema Sigue habiendo Pelones aislados Y mi caballo Los caballos son una pieza Que ataca muy bien Las debilidades Muy bien Y lo gano casi seguro El final A lo mejor no lo gano Pero es muy fácil De jugar Para mí Muy complicado Para él No me ha jugado nada mal Por ahora No estoy seguro Si este final Debería ser tabla O estoy mejor Vale, vamos a llevar Nuestro rey a C6 Vamos a activar Nuestro rey Muy buena, Julián Me quiere cambiar Alfil Creo que quiero mantenerlo ¿Por qué? Porque este caballo Está muy controlado ¿No? Fijaros que este caballo No tiene forma De salir de ahí Sí, yo creo que quiero Mantenerlo Alfil a 3 Para controlar el caballo Quiero cambiar mi alfil Por su caballo Vamos a ver como no juega Estos son los finalitos complejos Porque si se queda quieto Pero no es tan fácil Quedarse quieto Si se queda quieto No sé cómo voy a entrar Como mínimo Uno de mis planes Va a ser Hacer B5 hack Si me come al paso Caballo por Y llevar mi rey a D5 Y aprovechar que está Este peón aquí De hecho voy a hacer B5 ya Tengo que tener cuidado De B5 que me haga 6 Pero creo que no vale Vamos a meter B5 Comer aquí en B6 Si me deja Si no le meto B4 Bueno, mejor dicho Alfil D6 Para que el alfil No se quede aquí raro Y después meto B4 Y este peón A una debilidad Claro Fijaros Si me hubiese hecho Peón por Tenía caballo por Rey de 3 Y Rey de 5 Y fijaros Este peón Todo está alrededor De ese peón Pero lo voy presionando Poco a poco Me ha hecho alfil D3 Y ahora este peón A una debilidad Ahora sencillamente Creo Que puedo hacer alfil D6 B4 No hago B4 Para que mi alfil Siga siendo útil B4 Rey B5 Alfil C7 Y me lo tengo que comer O incluso Alfil B4 Creo que este final Lo puedo incluso ganar Realmente te cierran El centro a ti Marbella Vale Si B4 Justo tiene Rey C4 Así que hay que ser Un poquito más fino Tal vez B4 Era la fina Pero no lo creo Vale Yo creo que esto Es mínimo Es decir Caballo C7 Ya mi caballo No hace mucho aquí La idea es dejar Esa casilla Para mi rey Además este rey Caballo está A una casilla De medio De separación Que para que no lo sepan La máxima separación Entre rey y caballo Tiene que hacer Cuatro turnos Para llegar O tres para darme Hacker Esto se llama Captura al paso Por ejemplo Si estás en la primera casilla Y avanza dos Justo en ese turno Te pueden comer al paso Vale Vamos a ver Cómo lo juega Es que no estoy seguro A qué te refieres Marbella Vale Aquí creo que se ha dejado Ya B4 B4 Le toca al alfil Y después hago rey B5 Exacto Llevo ya mi rey Tengo todo controlado Y tranquilamente En algún momento Volveré Caballo C5 Alfil C7 Y comerme ese peón Como veis Este peón Estos dos peones Son debilidades Y si vamos muy poquito a poco Sin prisa Podemos ir aprovechando Las casillas Que tiene que estar defendiendo Fijaros que este caballo Está en B3 Todo el rato Porque tiene un peón En D4 Y si no me cuelo Alfil F4 Creo que es aquí La única que Me da guerra Pero aún así creo que gano Ahora vamos a ver Cómo nos juega Fijaros Los peones aislados Realmente Si sois capaces De entenderlo Caballo Aquí Este es mi plan Si sois capaces De entender Lo que es Un peón aislado Y os sabéis La teoría Es muy fácil De aplicarlo Ya le gusta Que te deje Una pieza Blablabla Pero La teoría No es tan difícil De aplicarla Vamos a alfil F7 Para comernos ese peón Si caballo aquí Que tenga mucho ojo Que mi peón corre mucho Si caballo F5 Tengo alfil F4 Vale Si alfil F4 Tiene caballo acá Me amenaza este peón F6 Por ejemplo Caballo D7 No pasa nada No pasa nada Pasamos alfil F4 Y de hecho aquí B3 Incluso al caballo aquí B3 Creo que estoy ganando Hostia No, pero aquí creo que gano Esto habría que haberlo calculado Muchas gracias Dark el Sabio Por ese follow Es que no puede parármelo Caballo por B3 Alfil F4 Rey por Caballo aquí Rey B4 Y estoy aquí ¿No? No, Ron No sé No sé ni lo que está de fondo La verdad Estoy concentrado A ver B3 Alfil por Rey por Caballo aquí Por ejemplo Rey B4 Caballo acá Esto lo gano Seguro Que no corre el pánico Pero hay que ser fino Estoy pensando en hacer Rey A3 No, porque ya llega ¿No? Vale Voy a meter el B3 Esto lo gano Sí Lo hemos analizado alguna vez De suscriptores De hecho Vale ¿Dónde quiero? Que casi ya quiero Creo que el caballo ese En algún momento Es durísimo En algún momento Vale Rey B4 ¿No? Caballo C4 Y Le acabo de dejar En un Zucfuan Nada, Ron Muchas gracias a ti Por darme 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 Video Fue un jugador La verdad Fijaros Caballo C4 A ver Vale Ahora es Zucfuan Esto se llama Zucfuan Mueva lo que mueva Pierde No un Zucfuan real Pero fijaros que esto se acaba de quedar aquí para toda la vida Por lo tanto Si yo paro El ataque en el otro flanco Voy a ganar Porque se tiene En cuando se mueve una de estas Si mueve el caballo Me cuelo por A3 Y corono Y se mueve el rey Y me come el caballo Entonces Una vez que pare todo su plan en el flanco y el rey Gano A ver ¿Veis? Aquí ya entro Te entro por aquí Y no puedes evitar B2 Porque a rey C2 siempre tengo caballo Hacker Ganar a un peón aislado es conceptual Todo Todo Y aquí bueno Se quiere meter en una guerra Pero aquí Tengo un caballo Además A ver B2 Caballo por Rey por Rey aquí Rey acá Aquí Rey por Rey aquí No Quiero defender esto Rey F6 B2 Caballo por Rey por Rey aquí Caballo F6 Esto es más complicado lo que parece No vale Caballo F6 Caballo por B6 B2 Tiene caballo aquí Y corono con Hacker Si vale Si caballo F2 Tengo B2 Rey aquí Y caballo C4 De nuevo Y gano Nice Buen remate Un minuto Buen remate Como si no Hemos estado haciendo táctica Y ahora caballo C4 Y le echo el caballo Ah me lo habéis dicho No lo habéis leído Con lo prometo no lo habéis leído Estaba muy concentrado Claro pero aquí ya ha vuelto ¿No? Es decir aquí ya por ejemplo Está gana Ahora le doy caña al reloj No os preocupéis Juego partida un minuto No puede ser que pierda Ah pero ¿Cuál es su plan? Si yo me quedo quieto ¿Cuál es su plan? Porque esto es otro Zucfuan Zucfuan Yo le llamo Zucfuan Porque no sé hablar Caballo de 5 No puede moverse ¿No? Es decir Este peón no me lo puede comer nunca Porque en cuanto quite algo Le doy jaque Vamos a jugar otra vez Con el Zucfuan Claro pero aquí ya tengo Caballo jaque ¿No? O no Me voy a volver aquí Cuidado Cuidado Ah pero ya gano ¿No? Con esta O no Me estoy liando ¿Eh? A ver si hace esta A ver si hace esta Pero no puedo hacer nada Voy a hacer caballo jaque Claro caballo B1 no vale Porque tiene caballo aquí Me estoy complicando Que flipas Voy a hacer esto Me estoy complicando Que flipas Ah tengo un plan Mi plan es echarle ese caballo Pero por aquí Es decir Hacer caballo jaque Si rey aquí No puedo volver aquí Que serían tablas Mucho ojo Mi plan es rey aquí Caballo acá Rey por Caballo por Y caballo C3 Creo que es lo que se le ha escapado Caballo por Y caballo C3 Es a 10 más 0 Si Pero un por O si esta Cobro no Yo también ¿No? Hostia Tenemos un problema Tenemos un gran problema Que mal tío No puedo perder esta partida Tan bien jugada Estoy muy focus Pero esto lo voy a ganar Esto lo voy a ganar Como sea No me da No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo En plan, me lian al final, pero bueno.